Estamos aquí reunidos, aquí haciendo historia con nuestro señor gobernador, que trae apoyos y por supuesto hoy se está apoyando a que donde se considera el motor más importante económicamente hablando, no sólo del municipio, sino de la región. En la entrega de importantes apoyos para el sector agrícola de la región de Los Llanos, tres proyectos de desarrollo territorial que consisten en 100 aspersoras de motor, un tractor agrícola, un equipo de nivelación láser, una escrepa eyectora, equipamiento para el primer laboratorio de suelos del sur sureste de cultivo de caña de azúcar y el tercero en su tipo a nivel nacional. Señor gobernador, hoy 5 de octubre del 2020 estamos haciendo historia. Primera vez desde que se fundó la delegación de cañeros el 16 de junio de 1998, primera vez que un gobernador viene y entrega los proyectos en este recinto de los productores de caña de azúcar. Estamos trabajando con todo el corazón, con el deseo de que nos superemos este proceso de progreso y desarrollo sea para el bienestar de todas y de todos. Y yo estoy seguro que este apoyo que se está dando a todos los productores cañeros de Chiapas y de aquí de Venustiano Carranza va a beneficiar también de manera directa e indirecta al pueblo de Chiapas, principalmente los más cercanos, los municipios que son productores de caña de azúcar. Pero no tengan ninguna duda, vamos a seguir trabajando para el progreso y el desarrollo y el bienestar y el porvenir de Carranza. Eso se los puedo asegurar.